Buenas tardes Marlon, buenas tardes a todos los televidentes que están conectados a través de enlaces de noticias. La Federación de Pescadores de Santander, en conjunto con la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, ha realizado un horto trabajo de campo donde se ha evidenciado con preocupación los constantes hechos sistemáticos que se han presentado como la muerte de especies y la contaminación por crudo en el Caño San Silvestre y la Ciénaga San Silvestre. Reiteran el llamado a las autoridades para que hagan presencia y tomen acción sobre esta situación para que no se sigan presentando casos similares. De la mano concreo venimos realizando un trabajo de campo y tenemos altamente preocupación por todos los hechos sistemáticos que se vienen presentando con la muerte de las especies en el área de la Ciénaga San Silvestre y el Caño San Silvestre. A raíz de esto nosotros hemos venido identificando, se pudo evidenciar la mortandad de peces que hubo en el área de las compuertas de la represa, en la cual aparecieron horas después cuando ya estaba oscureciendo la Policía de Medio Ambiente y la UNAD, que es la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca. Se les hizo el llamado, ellos mismos observaron de la forma artesanal en que los pescadores pudimos rescatar algunas especies por, estaban atrapadas en esta área, por la edificación mal hecha que tienen sobre esta represa. Hacemos el llamado a la autoridad competente para que de esta forma ellos puedan tomar cartas en el asunto. Asimismo han manifestado que a pesar de las constantes denuncias que ha realizado la comunidad, las entidades competentes no se han hecho presentes en estos sitios. El Ecopetrol saca un pronunciamiento en el cual dice que ellos como empresa de la industria del petróleo no están haciendo ninguna afectación, pero toda esa semana monitoreando con los pescadores pudimos observar que el día domingo se presentó una eventualidad en el área de la Tenaza, en la cual hubo ruptura de una línea, en la cual de la parte del codo esta se rompe y a más de mil metros de distancia hace todo este reguero que llega al humedal. En el área del humedal, cuando llegamos el día martes como comunidad de pescadores, lo que pudimos observar es que incluyeron unas maquinarias y unas volquetas rápidamente para de esta forma prácticamente quitar la evidencia, borrar la evidencia de que sobre esa área sí había habido una afectación. Hablamos con los funcionarios de Ecopetrol y lo que informaron fue que ya ellos habían comunicado desde el mismo domingo con la Corporación Autónoma, que ya ellos tenían conocimiento, pero hasta el día de hoy nunca hemos visto ni al Secretario de Medio Ambiente ni a los de la CAS en el área con toda la afectación que se viene presentando. Por su parte, Credos manifiesta que estos hechos se suman a muchos otros que la comunidad ha venido denunciando anteriormente y que la omisión de los entes profundiza esta problemática. Todos estos hechos se suman como a una problemática general, sistemática contra estos ecosistemas. Entendemos que la omisión de las autoridades ambientales y entes territoriales profundiza esa crisis ambiental y es por eso que como Corporación Credos hemos exigido un mayor control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales que además se adelanten las investigaciones que determinen quiénes son los responsables de estos delitos ambientales que se están cometiendo sobre estos importantes ecosistemas de la ciudad y de la región que además la información sea transmitida con responsabilidad, con transparencia a las comunidades que están exigiendo una respuesta a lo que está ocurriendo alrededor de la Ciénaga de San Silvestre y sus afluentes. Esta es la información que se genera a esta hora desde la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos con respecto a esta situación que se presenta en el Llanito. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.